1, 42, 1 al 2, dice, como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo volveré? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dios, ¿saben que este mensaje nació a partir de una experiencia que tuve el miércoles, si mal no recuerdo, el miércoles o el jueves a la tarde? Yo soy de dormir poco a la noche, usted ve que siempre escribo, casi la escritura es media hora, una hora antes de acostarme. Y a la tarde necesito dormir un ratito, una pequeña siesta de 20 minutos, 40 minutos, una hora. Y me acosté a dormir y cuando estaba, mientras yo estaba durmiendo, con un pensamiento me acosté, decía, Señor, yo quiero conocerte en una profundidad mayor. Gracias por todo lo que haces, no menospreciamos como te has manifestado en este tiempo, pero sé que hay más y creo que todos sabemos que hay más. Y sabe que, me subí para poder escucharlo a Franco, a esta, porque me inspira el piano ese. Así que sabe que en ese momento yo tengo un sueño, o sea, en realidad tengo una visión, lo que pasa es que yo no sabía interpretarlo en ese momento. Entonces yo estaba dormido y mientras estaba dormido, yo como que me despierto de mi cama, como que yo sigo dormido pero me despierto y veo un hombre arrodillado. Y ese hombre estaba arrodillado y estaba cantando una vieja canción, una canción que antes se cantaba, que justamente es este salmo. Más o menos decía, como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Te acuerdas de esa, no? Ahí está. Y entonces estaba cantando esa canción y llorando. Y cuando yo me levanto y lo miro, era yo. Era más flaco, así que el ser espiritual mío está un poco más tuneado que yo. Entonces me levanto y lo miro y veo que está cantando eso. Entonces, en ese momento, cuando yo me doy cuenta que soy yo, hay como una conexión entre lo que le estaba pasando a él y lo que estaba viviendo yo. Y yo comienzo a llorar. Entonces comienzo a llorar, a llorar y cuando me despierto, yo estaba llorando. Entonces me quedé con esa experiencia. Uno dice, sí, qué sé yo, esto, qué es lo otro, puede ser algo. Obviamente que fue una experiencia espiritual, sin uno buscarla. Entonces agarré y le pregunté a los que más saben. Yo considero que tengo que aprender mucho todavía de parte del Señor. Y me dijeron que es un estado, hablando con ellos, me comentaban que es, llegué a un punto donde ya mi alma está clamando. O sea, ya no estoy clamando yo, está clamando mi alma. Mi alma dice, yo quiero más. Y eso era lo que me estaba pasando. Y eso era lo que me está pasando. Entonces en ese momento el Señor empezó a hablarme, empezó a ministrarme. Y le dije, Señor, qué es lo que hace de que yo esté y como que muchas veces no pueda llegar a esos niveles en los cuales vos te querés manifestar. Entonces el Señor me llevó a este pasaje y dije, acá tiene que haber una respuesta. Y el Señor me empezó a enseñar algo que se lo quiero enseñar en esta noche. Entonces David dice que el anhelo por Dios que él tenía era el mismo que tiene el siervo cuando brama por las aguas. Entonces yo fui a buscar qué le pasa al siervo, por qué el siervo brama, por qué el siervo tiene esta actitud cuando tiene sed y por qué David lo utiliza para sí. Entonces este animal, escuche, se cansa muy rápido cuando se ve acechado. Entonces corre huyendo de sus cazadores, por lo cual requiere altas dosis de agua y él cuando no encuentra el agua emite bramidos, un bramido que es un clamor desesperado por agua. Entonces entendí que lo que David está expresando, David está diciendo, cuanto más me persigan, yo más te voy a buscar. Cuanto más la lucha arrecie contra mí, yo más te necesito, Señor. Y muchas veces, fíjese cómo es todo lo contrario, como que cuando una prueba viene a nuestra vida, cuando una situación azota nuestra vida, nosotros por lo general tendemos a escaparnos, a dejar de orar, a abajonearnos, a sentirnos mal. Pero David dice, no, en los momentos en donde yo me sienta perseguido, Señor, yo quiero, Espíritu Santo, tener más sed de ti. Entonces cuando yo me sienta perseguido es cuanto más voy a aclamar. Entonces entendí lo que David estaba haciendo. Entonces David expresa que él tiene una sed y sobre todo esa sed se incrementa cuando se ve acechado. Entonces algo que el Señor me decía, ¿por qué nos cuesta tanto llegar a esa plenitud? Porque cuando estamos acechados es cuanto más tenemos que clamar. En todo momento hay que clamar igual, porque el Señor está en nosotros. Pero en ese momento es cuanto más tengo que clamar. Entonces, no es largo el mensaje, yo quiero que me preste atención nomás, serán 15 minutos. Entonces, sus reacciones a la inversa, cuando los problemas lo acechan, cuando más en peligro está su vida, el más busca de Dios. Y eso genera más sed de Dios. Y que lo que hacía, ¿qué es lo que hacía a David estar sediento? Entonces ahí el Señor me empezó a ensamblar los mensajes uno con otro, los textos uno con otro y entendí que era lo que a David le producía esa sed. Entonces, fíjese que David tenía un interés genuino por las cosas de Dios. Fíjese que él expresa mejor, es un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. Entonces, nunca tendrás sed si no pones tu interés en Dios. Y muchas veces nuestro interés está en un montón de situaciones, un montón de cosas, detrás del trabajo, detrás de las situaciones. Y no está verdaderamente en la fuente de la vida misma. Entonces fíjese que él dice, mejor es un día, mi interés, yo prefiero estar un día. Y no se trata de venir acá a la iglesia, eso, el salón, no está hablando de eso, está hablando de la presencia de Dios. Yo prefiero estar un día que mil fuera. Yo prefiero estar metido dentro de lo que es la atmósfera. Por eso, hermanos, esto no es una reprimenda para nadie de los que están mirando. Pero, ¿cuántos de ustedes se están apartando esta hora para Dios? No, que hay que cocinar, que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro. Pero, hermano, para que la sed de Dios, para que podamos ir a profundidades, tiene que haber un interés genuino por Dios. Si vos estás del otro lado y no tenés interés ni de escuchar esto, ni de escuchar nada, ni de orar, esa sed nunca se podrá, nunca podrá llegar a ese nivel en donde tu cuerpo, tu vida, tu ser, tu alma misma comience a aclamar por él. Entonces, pero el interés lo ponemos nosotros. No es algo que nace, no se trata de sentimientos. Tener un interés por Dios no es sentimiento, es tener un pensamiento. Cuando yo tengo un pensamiento, ¿cuál es el interés más grande de mi vida? Durante muchos años, nada en mi vida impidió de que yo no buscara de Dios. El otro día hablaba con el pastor Cristian y yo le explicaba cómo yo me organizaba para tener ese momento con Dios. Ese momento en donde nadie moleste. Entonces, dime dónde están puestos tus intereses y te diré cuánto buscarás ser lleno de Dios. Te lo repito, dime dónde están puestos tus intereses y te diré cuánto buscarás ser lleno de Dios. Dios no sacia al que no quiere ser saciado. El anhelo se despierta cuando yo voluntariamente decido poner mi interés en Dios. Entonces, ¿por qué no tengo esa sed? ¿Por qué no tengo ese interés? Porque justamente no está puesto el interés como David dijo. David dijo, tengo tanto interés por Dios. Estoy tan interesado, Dios, que en todo momento y aún en los momentos en los que me siento solo, yo más lo necesito. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos solos y por el contrario tenemos la reacción inversa? Pero dice, no, en los momentos que me siento solo es más mi interés por él. Entonces, vuelvo a repetir, dime dónde están puestos tus intereses y te diré cuánto buscarás ser lleno de Dios. Nunca tendrás sed. La segunda cosa, la primera cosa, yo necesito poner un interés para ponerlo en puntos, un interés genuino por Dios. Y la segunda cosa, nunca tendrás sed si no eres una persona agradecida. David dijo, estoy desglosando a David, David dijo, bendice a la mamía del Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice a la mamía del Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y eso es algo que a lo largo del día nosotros nos olvidamos. Fernando Parrado es uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Usted lo puede googlear, el avión con un cierto número de Rugbyers que iban a Chile, se cae en plena cordillera. Y llegó un momento en que la Fuerza Aérea Uruguaya, la Fuerza Aérea Chilena los dejó de buscar. Entonces ellos entendieron que tenían que hacer algo por sobrevivir. Entonces Fernando, este es el más conocido, él da charlas, conferencias para empresarios. Y él un día dijo en Uruguay, y él hablaba que cuando él llegó al aeropuerto, en ese momento no se daban los números para el avión. Cada uno se sentaba conforme iba llegando. Y él tenía intenciones de sentarse en la parte de atrás del avión. No recuerdo bien por qué, y disculpen por no tener ese detalle. Pero él cuenta que muy molesto se fue a sentar. Él quería sentarse con un amigo en la cola del avión, pero no había lugar. Entonces se tuvo que sentar en la fila 9. Muy enojado, muy molesto en ese viaje. Entonces en ese viaje iba su hermana y iba su mamá. Entonces dice que el avión, cuando cae el primer golpe, impacto que tiene con la montaña, lo primero que hace es desprenderse y romperse el avión. De la fila 9 para atrás, nadie sobrevivió. Todos los que cayeron de la fila 9 para atrás murieron. Y él cuenta que él no solo perdió a sus amigos, sino que en ese primer impacto perdió a su mamá. Y después más adelante perdió a su mamá. Después de muchos días, cuando él es rescatado, él volvió a su casa y ya no tenía un hogar. Pero él dice que cualquier éxito en la vida que podamos tener no se compara al calor y al amor de una familia. Y él dice, si tienes una familia, si tienes un techo donde vivir, entonces tienes muchas cosas por las cuales agradecer. Y déjame decirte que si tienes una familia, si tienes comida, en la vida te tocó de la 109 para adelante. ¿Cuántas veces nosotros olvidamos lo bueno de Dios? ¿Sabes? Le voy a contar después, mientras yo estaba preparando esta palabra. Yo fui a pagar. Entonces cuando fui a pagar, estaba sentado, estaba parado y había... Yo cuando vi la fila, había poca gente. Había dos. Y entre que estacionó el auto y todo, cuando llego se habían sumado como seis. Entonces yo empecé como a renegar. Entonces el Señor... Y estaba preparando esta palabra. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué, Roberto? A usted le parecerá una tontera lo que yo le digo, pero esto es lo que muchas veces nos impide anhelar a Dios. Lo que provoca en nosotros como un desinterés. Mire, el Señor me dijo, vos estás rezongando porque tenés que esperar media hora para pagar. Y hay gente que nunca va a poder pagar. Y hay gente que se va a endeudar. Y hay gente que ni siquiera tiene para comer. Y vos tenés la bendición de tener el dinero para poder pagar tus cuentas. Se ha agradecido. Se ha agradecido. Y muchas veces miramos... Nuestra vida es el punto negro en la hoja en blanco. Y nos perdemos de conocer y de disfrutar de personas simplemente por estar enfocados en lo malo que son. Dice David, no te olvides de los beneficios, no te olvides de lo que Dios hizo, no te olvides. Esa es una forma de adorar. ¿Cuántas cosas en nuestra vida nosotros nos olvidamos, rezongamos todo el día? ¿Cuántas veces rezongaste porque perdiste el colectivo? ¿Cuántas veces rezongaste porque ibas a ir al trabajo? ¿Tienes trabajo? El Señor me decía, mira lo positivo que tienes para pagar. Y tienes el total para pagar. Hay gente que no lo tiene. Entonces yo me di cuenta ahí que verdaderamente mi vida estaba transitando por un camino equivocado. Entonces, escuche por favor. Esta es la razón por la cual el anhelo de Dios no es tal. Nos olvidamos de sus beneficios, estamos sanos, quizás no tenemos todo lo que queremos, pero tenemos lo necesario para hoy. Difícilmente puedas tener hambre de Dios, pueda tener hambre de Dios una persona que no valora los beneficios de Dios para su vida. ¿Cuántas cosas hoy le damos valor y decimos gracias Señor? Gracias Señor. ¿Cuántas veces rezongaste porque tenías que venir, porque hacía frío, porque hacía calor? Hoy no nos podemos reunir, hoy tienes que estar acá y anhelás poder haber estado acá y decir, qué tonto, perdón la expresión, ¿por qué no fui? Y cuánto necesito ahora y cuánto necesito que Dios no olvide ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántas veces rezongaste porque quizás no tenías lo que necesitabas, pero tenías? Entonces, a veces es fácil mirar lo que nos falta alcanzar que agradecer por las cosas alcanzadas. Nos afanamos, nos enfermamos, nos deprimimos por lo que no tenemos en lugar de disfrutar lo que sí tenemos. Lo que sí tenemos. Esto, como le dije recién, el Señor me decía, mucha gente que está endeudada, mucha gente que tuvo que sacar créditos para pagar sus cuentas, no le debes a nadie, Roberto, me decía el Señor. Está agradecido. Entonces ahí cambió mi actitud. Y ya estaba hasta riéndome en la cola. De que se me había, encima una señora vino y medio que se me coló. ¿No? Porque dice, yo soy anciana. Entonces ya cambió algo ahí. Y le dije, gracias, Señor. ¿Cuántos pueden decir, gracias, Señor? Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque puedo caminar, porque puedo respirar, porque pude comer, porque tengo un techo donde vivir. Esta pandemia nos sacó muchas cosas. Algo que decía hoy mi esposa, justamente con nuestra bebé, que estábamos disfrutando todo el tiempo. Y decía, gracias a esta pandemia la pudimos disfrutar. ¿Te diste cuenta, me dijo? Y a veces uno está yendo y viniendo, yendo y viniendo. Que podamos decir como David, que podamos decir como David, Señor, mi alma tiene sed de Dios. Pero ¿cómo se genera esa sed? Que aprendamos a buscarlo a Él como nada. Que nuestro interés sea a Él. Que nuestra vida sea una vida agradecida. Entonces cuando nosotros podemos ver los beneficios de Dios, podemos levantar tus manos y decir, gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántas veces rezongaste por lo que te pagan, por esto, por el otro? Pero te pagan. No digo, hermanos, que tenemos que vivir, bueno, que gloria a Dios, me compré estos zapatos, tienen los dedos afuera. No, estoy hablando de eso. No nos vayamos al extremo. Estoy diciendo de ser agradecidos. No te olvides ninguno de sus beneficios. Yo les doy gracias al Señor. Muchos han muerto. Hoy hablaba con Emanuel. Muchos han muerto a nuestro alrededor. Muchos han perdido familiares. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor porque todavía estamos sanos. y seguramente lo vamos a estar porque Él es bueno. Y aunque se hayan ido, Dios también sigue siendo bueno. No olvides ninguno de sus beneficios. Escuche. Estas actitudes quitan al hombre, quitan el hambre, ese tan alto deseo de que todo a nuestro alrededor sea como nosotros queremos. A veces estamos mal porque todo lo que es a nuestro alrededor no es como queremos. Yo lo veo esto a diario. Porque no me saludaron como me tenían que saludar. Porque no me dieron lo que me tenían que dar. Y estamos enfocados en los maleficios, por decirlo, en lugar de los beneficios. Y siempre está nuestra mente ahí mirando lo malo, lo malo. Y en lugar de resaltar lo bueno, de mirar lo bueno, estamos siempre en las cosas negativas. No se vaya, hermano. Se vaya, no se vaya, porque esto le va a ayudar, le va a bendecir. Por eso nosotros somos personas de bendición, de bendecir. Si yo mirara todo lo malo, ni fuera pastor. Pero yo puedo ver en cada persona lo que Dios tiene con ella. Con errores, con defectos, con virtudes, con aciertos y desaciertos. Escuche, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuánto en esta tarde dice yo quiero tener un anhelo más creciente por Dios? Bueno, pone tu interés en Él. ¿Cuánto dice yo quiero en esta tarde buscarlo con toda mi alma? Bueno, comenzá a ver los beneficios de Dios para tu vida. Comenzá a ver lo bueno que Él ha sido. Y no para compararme con otro. No se trata acá de compararse. Se trata de ser sinceros, honestos. Estamos vivos. Tenemos dos piernas, dos manos. Podemos caminar, podemos movernos. Hay gente que está postrada en una cama. Pero tenemos que estar agradecidos. Tienes que tener, escuche, esto lo compartí el otro día. Tienes que tener una muy buena memoria para todo lo bueno que Dios ha hecho. Y una muy mala memoria para todo lo malo que sucede. Vamos de vuelta. Tienes que tener una muy buena memoria para todo lo bueno que Dios ha hecho. Y una mala memoria para todo lo malo que sucede. De esa forma, siendo agradecidos, poniendo nuestro interés. Que nuestra alma pueda decir en esta noche. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma te anhela. Yo necesito. Porque muchas veces decimos, no sé por qué, no sé por qué soy, no sé por qué soy una persona que le cuesta hablar. No sé por qué soy una persona que le cuesta esto. ¿Tienes interés? ¿Tienes interés verdaderamente por Dios? ¿Quieres conocer lo profundo? Pero está en vos el interés. El interés no se manifiesta diciendo, Señor, yo te necesito. Se manifiestan nuestras acciones diarias. ¿Estás agradecido a Dios? ¿Le das gracias al Señor? ¿Le das gracias al Señor? Y decir, Señor, gracias por lo que me rodea. Gracias, Señor. Gracias porque estoy acá. ¿Saben? A veces, muchas cosas de cuando era chico, yo las extraño. Y muchas cosas, muchas cosas no. Hoy yo estoy mucho mejor que cuando era chico. Pero me acuerdo que yo vivía en una casa muy precaria. Pero tenía unos encuentros con Dios tan lindos. Que a mí no me importaba eso. Yo dormía en pleno invierno con bajocero en un techo de chapa y sin calefacción. Me tapaba hasta con lo que había. Si había un perro, me lo ponía arriba. Porque era un frío terrible. Pero, ¿saben? Yo había terminado de tener una experiencia con el Señor. Aunque lo conocí más profundamente hace 10 años. Pero yo ahí sentía al Señor. Y yo estaba feliz. Yo estaba feliz. Y no digo, hermano, y no estoy haciendo un culto a la pobreza, ni a la miseria, ni a nada de eso. Pero muchas veces me encontré hoy teniendo mucho más de lo que tenía. Y caminando como un desagradecido. Molesto, enojado. Porque tengo que hacer una cola larga. Porque tengo que estar acá sin ver lo bueno que Dios ha hecho. Esta noche podemos decirle, podamos decirle, Señor, tengo hambre y sed de tu presencia. Que hoy pueda volver mi interés a tus cosas. Que hoy pueda comenzar a ser una persona agradecida. Tenemos que comenzar a ser personas agradecidas. No olvides ninguno de sus beneficios. Por eso dijo David, bendice al mami al Señor. Y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice al mami al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Dios ha sido bueno. Y Dios seguirá siendo bueno. ¿Cuántos dicen amén ahí? Del otro lado dicen, amén, Señor. Yo no me voy a olvidar. Señor, quizás estoy caminando como un desagradecido. Y eso te hace perder a personas excelentes. Yo he conocido personas excelentes. Pero por estar mirando lo malo, me perdí de conocerlas más. Por estar mirando el error en lugar de enfocarme en sus virtudes. Y así pasé durante muchos años. Por eso en esta noche podamos decirle, Señor, tengo hambre de ti. Ahí es donde está usted, en su casa. Dígale, Señor, mi alma te anhela, Señor. Señor, verdaderamente no he tenido un interés genuino por ti, Señor. Mi vida, mis 24 horas, Señor, las paso haciendo un montón de cosas. Y después digo, ¿por qué, Señor? No tengo, ¿por qué no puedo orar? ¿Por qué me cuesta concentrarme? ¿Por qué tienes que poner tu interés ahí? Poné tu interés en su presencia. Decirle, Señor, interésate por eso. Señor, necesito en esta tarde, Jesús, que una nueva relación contigo comenzase a ser agradecido. Dale gracias a Dios. Muchos han cerrado, muchos están en la quiebra. Y nosotros seguimos adelante. Ministerios han cerrado. Pastores han muerto y nosotros seguimos vivos aquí. Tenemos mucho que darte gracias, Señor. Así que ahí donde estás, apartá, cerrá tus ojos con tu familia. Decirle, gracias, Señor. Que en esta familia, Señor, pueda haber agradecimiento. Que en esta familia pueda haber interés por ti, Señor. Señor, que nuestro día, Señor, gire en torno a que te servimos, a que estamos en ti, Jesús. Que nuestro día, Señor, que no nos vayamos a dormir sin haber estado, Señor, sin haberte dado ese tiempo, ese momento, Señor. Que sea tan necesario como sentarnos a comer, Señor, a la mesa como familia. Poder orar juntos, Señor, o poder orar, Señor, y tener nuestro tiempo, Padre. Levanta una iglesia, Espíritu Santo, que te conozca. Una iglesia, Señor, que tenga interés por ti, Señor. Levanta una iglesia, Señor, agradecida. Hay en sus hogares. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Tenemos una casa chica, grande, terminada, sin terminar. Pero tenemos un techo donde refugiamos del frío. Una cama pequeña, grande, con colchón roto, con colchón sano. Pero tenemos un colchón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias. No olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides. No te olvides, iglesia, que estás viva. No te olvides que muchos pasaron por el COVID y Dios los sacó adelante. Gracias. Gracias, Señor. No sé por qué no nos creemos mejores de los que fallecieron. Somos tan hijos de Dios, pero no sabemos por qué estamos aquí. Continuamos aquí, Señor. Solo te damos gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor. Y aunque pasemos por diferentes dificultades, Señor, dice la palabra, que todo ayuda para bien. Aquello que puedan decir ahí de sí, Señor, te necesito. Te necesito. Te necesito en mi vida. Oh, Santa Ramasía, Rabasaya, que mi alma, que tu alma pueda anhelarlo. Que llegues a unas profundidades donde nunca creíste llegar. Que llegues ahí y decirle, Señor, mi alma te anhela. Mi alma te necesita, Señor. Quiero ser una persona que se interese por ti. Quiero ser una persona agradecida, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos por un nuevo tiempo. Para que cuando volvamos de vuelta a reunirnos, tu hambre, tu sed, que cuando llegues acá, que cuando, que tu relación con Dios pueda crecer, que tu relación con Dios pueda ser más profunda. Pero para que sea más profunda, tenés que poner el interés en Él y tenés que ser agradecido. No te olvides, no te olvides, no te olvides sus beneficios. No te olvides. Bendice, bendice, alma mía. Bendice. No te turbes, alma. Bendice. No te afanes, alma. Bendice. No te pongas mal, alma. Bendice. Bendice. Eso es lo que David está diciendo. No mires a los costados, alma. Bendice al Señor. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza, Señor. Gracias. Santo oro por todos los que están mirando esta transmisión, Señor. Que tu espíritu, que Señor, que cuando esto termine, Señor, hayamos crecido, hayamos madurado, hayamos, Señor, sido, que este tiempo que tuvimos que estar encerrados haya sido para conocerte más, para entenderte más, para amarte más. Señor, ayúdanos a amarte más. A ser agradecidos por todo lo que has hecho. Gracias, Señor. Espíritu Santo. Yo sé que hay gente que hay en su casa, está llorando, diciendo, Señor, es verdad. He sido un desagradecido. He sido, Señor, una persona, Señor, que ha estado desinteresado por ti. En el nombre de Jesús. Santo Jesús. Santo Jesús. Santo Jesús. Santo. Por esas personas que están inclinando su cabeza, llorando. Espíritu Santo. Santo. Ahora, Señor. Es la respuesta a personas que decían, ¿qué pasa? Que no puedo orar. ¿Qué pasa? Que no puedo. ¿Qué pasa? Que me desanimo. Pon interés. Sea agradecido. En el nombre de Jesús. Si sos ese escribí, yo soy ese, pastor. Yo soy esa persona que me di cuenta que soy un desagradecido. No miro los beneficios de Dios. Pero yo te necesito, Señor. Gracias. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. El motivo por el cual estamos vivos es por ti, para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y que sea una realidad. Que ese Roberto que estaba arrodillado, anhelando, como el siervo, pueda ser traspasado al espíritu, al alma y al cuerpo. Te damos gracias, Jesús. Tenemos hambre de ti, Señor. Tenemos hambre, Jesús. Te adoramos, Señor. Entonces, están agradecidos al Señor. Y dicen, gracias, Señor, por hablarnos. Ahí donde estás, te invito a que aquellos que están agradecidos, si en este momento, si en este momento, vos decides en tu corazón poder ofrendar, poder adiasmar. Ahí donde estás, levantes tu ofrenda, en el nombre de Jesús, apartes para el Señor. Y que sea una ofrenda de agradecimiento a Él, de gracias a Él. No a mí, sino gracias a Él. Señor, te bendecimos. Bendigo las ofrendas, los diezmos, todo lo que mis hermanos te han traído para ti, Señor. Declaro abundancia, Señor, y multiplicación. En el nombre de Jesús, sean sus arcas llenas de tu presencia, llenas de tu bien, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús, si esta semana has decidido hacer esto delante del Señor, dar tu ofrenda, tu diezmo, puedes comunicarte con el teléfono de Leana Gómez. Pasará a los hermanos a retirarlo. Que la bendición del Señor sea abundante sobre tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Por un nuevo tiempo. Por un nuevo día delante del Señor. Señor, como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así te anhela mi alma, Jesús. Que esa sea una realidad. Que la bendición del Señor sea abundante sobre tu vida. Nos vemos el jueves. Chau, chau.